El apodo es lo que suena, lo que valen son los huevos Huevos que ahora me protegen, alimentan a mi cuerno Lo que gano es pa' gastarlo, que igual máximo es lo bueno Humildad e inteligencia, para que la navego No necesito zapatos para ganarme el respeto Para agarrar carretera, una chero que alterada Voy rumbo para el aguacito, voy a pegarme una hundeada Suena la banda norteño, que no pasen las descargas Alegría y loquera, en mi rancho nunca pasé